pero como anda el público más lindo de todo el youtube espero que estén todos muy bien como siempre les deseo que estén teniendo una linda mañana tarde noche y madrugada próximamente voy a volver a hacer algunas reacciones vengo con mucho trabajo en la escuela felizmente felizmente así que me pareció un buen momento como para poder compartirles un poco de información para tocar la batería por supuesto como siempre pero en este caso vamos a ir más al grano y pasarles conceptos de fills y en esta ocasión quiero hablarles del concepto de fills del double stroke o el famoso 2 y 2 un recurso que se utiliza en muchos de los géneros para todos aquellos metaleros que les gusta tocar muy rápido es muy usado para todos aquellos que tocamos más fusión jazz también las diferencias son que existen diferentes dinámicas y también las diferencias son que existen diferentes técnicas para tocar el double stroke y en el caso particular de la distribución sobre el drum set tiene que ver con una cuestión de respuesta de cada uno de los cuerpos que quiero decir que en muchos de los casos bateros como yo que elegimos tocar sin trigger por algún motivo en especial cuestión de gustos o de sensibilidad los tones suelen estar afinados muchísimo más bajos que el tambor ok entonces lo que ocurre es que los rebotes son todos totalmente diferentes y para esto tenemos que estar muy preparados técnicamente todo lo que voy a desarrollar aquí en la batería porque este tutorial va a estar más destinado a la distribución el drum set no tanto a la técnica lo voy a tocar con la técnica double stroke con el concepto de full down resaltando la según los segundos golpes sí como para que el rulo en velocidad final me quede bien parejo y preciso y que se pueda escuchar sobre los tones porque si lo toco en el double stroke tradicional más sinfónico cuando vaya a los tones me voy a quedar sin nafta y en lo que son tones orgánicos sin trigger esto no me va a servir siempre digo lo mismo si nosotros le podemos sacar un sonido a la batería acústica ok todo orgánico cuando vayamos a tocar con los triggers va a ser una fiesta realmente nos vamos a divertir muchísimo nos vamos a poder relajar bastante así que les recomiendo que esto traten de hacerlo sobre una batería acústica si sin trigger en principio para que puedan medir la realidad del sonido y que no sea algo tan virtual en todo caso si después van una batería trillada fantástico todo será mucho más fácil así que bueno voy a pasar un poquito la técnica con lo cual voy a trabajar este tutorial y quiero decirles que vamos a estar haciendo fusas constantemente así que son ocho golpes cada una negra y voy a resaltar la técnica full down que tiene en particular aquellos fills que son enfusas en 2 y 2 bueno es que al tocar 2 y 2 nos da más posibilidad de combinación que el 1 y 1 porque esto también se puede tocar en 1 y 1 con la técnica full y también lo podemos distribuir lo que ocurre con esta técnica que estas velocidades este o vamos trabajando sobre 2 y 2 4 y 4 8 y 8 no nos da mucha posibilidad de color armónico en cambio el 2 y 2 si nos permite más eso entonces una vez que tenemos la subdivisión de 8 fusas cada una negra vamos a ir a los primeros conceptos respecto a los fills rápidos en 2 y 2 el primer concepto sería de izquierda a derecha por lo que nos vamos a encontrar la idea de utilización ya sean cuatro tomes o marcando el primer pulso saliendo del tambor digitación toda 2 y 2 y voy a arrancar desde el tambor a tocar 8 si haciendo 2 en tambor 2 en ton 1 2 en ton 2 2 en ton 3 distribuyéndolo tratando de lograr toda una vuelta para hacer el reconocimiento algo así sencillito si ustedes lo escuchan van a ver que es muy punzante y de única manera que esto ocurra en tones afinados gruesos como lo que yo tengo acá con mucho low es aplicando la técnica full down como para que los segundos golpes se resalten y que lleguemos a que sean posibles los 2 y 2 sobre los tones y que sobre todas las cosas se entiendan entonces conceptualmente voy ritmo y voy a trabajar con una vueltita de esta división y distribución una vez que tenemos esta idea que ya estamos cancheros vamos a empezar a trabajar con las otras combinaciones que son un poquito más difíciles porque vamos a experimentar diferentes superficies así que de aquí que vamos a elaborar el concepto de paralelo mano derecha en ton 2 mano izquierda en ton 1 mano derecha en ton de pie mano izquierda en tambor así que esta combinación va a ser 2 2 2 2 recordemos que son diferentes tensiones tiene que sonar todo muy parejo miren que bueno que queda y y y y y y y y y llaman mucho la atención son muy potentes y nos sirven para todos los géneros especialmente con la intensidad de lo estoy tocando para todo el palo del metal sí y todo lo que tenga que ver con el metal rápido yo estoy tocando una base estándar como para que lo podamos aplicar en cualquier estilo finalmente voy a una combinación que está buenísima como suena que sería trabajar el concepto de la B corta así que voy a ir con la mano derecha en el tom 2 mano izquierda en el tambor mano derecha en el tambor mano izquierda en el tom 1 entonces voy a estar haciendo este movimiento constantemente siempre recurriendo al tambor y voy a tener los dos tonos de los dos tonos sin lugar a duda que estas posibilidades nos van a abrir mucho la cabeza y nos van a obligar a que técnicamente el 2 y 2 esté desarrollado como corresponde ahora bien una vez que hacemos todos esos movimientos yo puedo ir a cualquier lado inclusive jugar con el hi-hat con algún accesorio latillo lo que sea así que a trabajarlo con mucha paciencia tratando de vivir en fusas y que todos los golpes escuchen esta batería esta sin triggar y lo estoy haciendo a propósito acá con la intencionalidad de que ustedes puedan escuchar que técnicamente es posible que no es obligación tener triggers si vos estás en tu casa y no te da para comprarte un trigger módulo batería electrónica es posible poder generar feel rápidos igual así que ánimo a meterle les dejo una pequeña muestrita y obviamente que si les gustó este vídeo lo pueden comentar darle like y compartir estamos muy cerca de los 80k de suscriptores así que no olviden de suscribirse y en unos días más vuelvo con las reacciones estoy muy feliz acá dando clases desde la escuela de nico de la vedova no se olviden de seguirme a mi instagram arroba nico de la vedova y recuerden la técnica es fundamental las horas de práctica también pero no se olviden que el buen gusto hace de todo esto un equilibrio perfecto amigos los quiero cuídense y 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 ¡Suscríbete al canal!